bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista huracán al día tv con toda la información institucional de nuestra universidad la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina huracán estamos cargadísimos de información gracias también a todos los que nos ven a través del canal 5 el canal comunitario intercultural de huracán también lo que nos ven a través del canal 17 en nueva guinea y lo que nos ven en el canal de youtube de huracán nicaragua si no te has suscrito lo puedes hacer solo le tocas también ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos nuevos vamos a empezar con las informaciones estudiantes de administración de empresa del recinto nueva guinea realizaron ferias de emprendedurismo vamos a ver la siguiente nota que nos preparó judith robleto la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán desde su recinto en nueva guinea ha desarrollado una gran feria de emprendedurismo e innovación con el estudiantado de la carrera de administración de empresas durante el desarrollo de la actividad el estudiantado expuso al público presente invitados especiales jurado y docentes sus proyectos finales los que en su mayoría decían serían un negocio para echar a andar en el transcurso de sus vidas este el proyecto nosotros se llama mi sazón somos estudiantes de cuarto año de contabilidad pública auditoría el objetivo de este proyecto es que hayamos notado la debilidad que tiene en nuestro país generalmente el producto de sazón es decir los condimentos que tienen que llevar la comida generalmente nicaragüense porque generalmente este tipo de condimentos son traídos de costa rica y no son procesados en nicaragua es decir no tienen el procesamiento debido en nicaragua el objetivo de nosotros es procesarlo y que sea un producto que sea base para nicaragüenses para las comidas nicaragüenses como ya mencionaba entonces nosotros intentamos procesar este producto para incrementar las ventas de nicaragua es decir emprender un nuevo proyecto y evitar que nosotros los nicaragüenses estemos comprando algunas cosas que debemos que nosotros mismos producimos pero son empacadas y procesadas en otro país es como objetivo este nuestro proyecto se llama mi sazón pero nuestro producto es vino elaborado a base de jamaica tenemos nuestro logotipo somos cinco integrantes el nombre es cají por cada una de las iniciales de nuestro nombre nuestra misión producir y comercializar tipos de vino dándolo a conocer en el mercado local nuestra visión ser reconocido a nivel local nacional y hacer la competencia a los otros productos de aquí de nuestra ciudad nuestro producto está elaborado por el proyecto de emprendedurismo que los de la profe y amilec nuestro objetivo es seguir elaborando los vinos para poder ya esté por hacer un proyecto emprendedor y seguirlo vendiendo el costo de nuestra botella de vino es 180 córdoba al público en general bueno somos un equipo bien unidos el producto es 100% natural también y a la hora del proceso todos colaboramos al hacerlo bien esta es una actividad que nosotros semestralmente realizamos desde el área de ciencia administrativa informática con el objetivo de dar a conocer las ideas y algunos proyectos emprendedores de los muchachos este es a través del desarrollo de asignaturas como emprendedurismo innovación y proyectos innovadores 1 y 2 donde los estudiantes ponen en práctica los conocimientos pero también los concretan a través de la exposición de los diferentes proyectos que hacemos en esta feria han llevado un proceso completo de elaboración de productos y servicios desde el primer semestre de la carrera entonces en el primer semestre lo que hicieron fue elaborar el prototipo y elaborar el plan de negocio en este segundo semestre los muchachos están ya desarrollando el producto final más el plan de negocio con todas las mejoras que se le hicieron en el primer semestre ahora ellos están presentando ahí los productos verdad este había un jurado calificador está un invitado especial del mefka quien está también trabajando con el fondo de emprendedurismo en el mefka y quien también ha estado en ese proceso de acompañamiento para ver de qué manera podemos lograr ubicar estos muchachos con un fondo semilla y puedan ellos también generar ingresos también el objetivo de esta feria es poder motivar a los muchachos para que puedan aplicar al fondo semilla que tiene la universidad huracán y poder ellos ejecutar esa idea de negocio no solamente quedarse con con el producto sólo presentado sino que una vez que finalicen ya su su año y su proyecto con todas las mejoras que se le dan o las recomendaciones que le ha dado el público entonces ellos poder participar en el fondo semilla y ser financiado con ese proyecto en este mismo contexto seguimos con una feria de emprendedurismo y reciclaje que realizaron estudiantes del tercer año de psicología en contextos multiculturales vamos a ver cómo estuvo toda esta actividad estamos el día de hoy realizando con el tercer año de psicología una mini feria como culminación de cursos de la clase de psicología de mercado y emprendimiento los estudiantes está presentando sus productos basándonos en los productos que son muy de la región promoviendo su cultura al menos la interculturalidad y ese es el fin la culminación de la clase y como requisito pues era el cumplimiento de un proyecto los productos que están presentando son este ropa uno de ellos es ropa diseño de ropa personalizada están ofreciendo batidos batidos con productos de con perdón con fruta de 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 la región hay pintura de uña con algún algún ingrediente agregado que es natural porque les ayuda al fortalecimiento de uñas al crecimiento también hay adornos adornos navideños por las de acercándose la temporada de navidad con material reciclado hay cortinas que se realizaron guindandeos lámparas con material totalmente reciclado pulseras aretes que se hicieron con materiales que se encuentran en el mar como conchas y esas cosas que encuentran ahí en la playa también están ofreciendo piñatas piñatas que la elaboración de estas piñatas es igual con material reciclado la formación de ellas es la base con material reciclado y como es material reciclado el costo va a disminuir estamos ofreciendo variedades de productos que son creaciones reciclables en la cual hemos usado las tres R que significa reutilizar el de reciclar y reducir es muy importante que que todos sepamos que no todo es basura que no todo lo que uno deja de usar que ya para siempre lo deja de usar sino que es muy importante que sepamos que se puede volver a usar además me encanta este proyecto porque he aprendido variedades de manualidades que se puede hacer con materiales reciclados además sería de suma importancia que se siga haciendo más de estos tipos de productos para así poder concientizar a la sociedad y a las personas pues que es muy importante reciclar la marca de nuestro producto se llama Beyo que consiste en hacer pulseras con sentimientos las pulseras son de diferentes colores diferentes dijes lo que hoy estoy ofreciendo son los productos de piñata en la cual nosotros elaboramos ciertas piñatas que ya no fueron solicitadas y las trajimos como muestra pero estamos ofreciéndolos y son... estamos adaptando a las personas ya sabemos que ahorita vienen las promociones es lo que nosotros estamos ofreciendo la oferta pues de que las personas pueden venir a reservar el día que desean nosotros nos entreguemos un piñata y nosotros a las personas estamos de acuerdo con la piñata nosotros ya empezamos a emprender un negocio pero por ahora no tenemos un local por lo cual solo estamos haciendo entregas de libros estamos ofreciendo el producto de jabón líquido el nombre de la marca es Brioso como ya sabemos que existe en la actualidad el jabón líquido existe nosotros nos enfocamos en hacer un jabón líquido natural que nos sirva para que sea multiuso que tenga diferentes maneras de usarlo lo podemos usar en lavarropa limpiar la casa lavarnos las manos lampasear las casas es multiuso y es bastante económico considero yo para las personas el nombre de nuestro producto es Coco Piñas les ofrecemos camisas personalizadas ya sea gorra, vestido, lo que ustedes prefieren también estudiantes del primer año de psicología en contextos multiculturales realizaron feria gastronómica también realizaron sociodramas hubo bailes de diferentes culturas donde se pudo apreciar y conocer las historias del nacimiento de cada una de las culturas de cada uno de los pueblos afros afros creol garífona rama mestizos mayana bueno fue una actividad muy hermosa realizada por los estudiantes del primer año de psicología vamos a ver la siguiente nota esta actividad es más que todo para la asignatura de ciudadanía intercultural donde queremos compartir las distintas culturas que son originarias de la costa caribe como por ejemplo la etnia mestiza, el cuyo, el garífona, el sumo, mayana, rama para compartir entre todos nosotros porque sabemos de que estamos en una tierra multicultural y entonces somos ricas en cultura y queríamos compartir o sea un poco con nuestros alumnos nosotros los compañeros compartir lo que nosotros creemos de ellos y compartir la cosmovisión porque muchas culturas se han ido perdiendo entonces a base de eso esta clase lo que debemos de mantener o lo que se ha ido perdiendo para intentar recuperarlo aunque tal vez no sea de la cultura criol yo soy mezquita pero esta vez estoy representando la cultura criol entonces ahí esta la parte intercultural intercambio porque lo que soy yo bueno Shami yo soy mezquita yo no sabía nada de la etnia criol entonces gracias a esta materia fui enriqueciéndome un poquito y aparte aprendí de que el palo de mayo no solamente aquellos bailes exóticos que nosotros siempre creíamos que realmente es un baile donde tiene un ritual para que para una buena cosecha entiendes entonces son cosas que yo descubriendo mediante estoy en este semestre de clase está basada en la representación de las diferentes culturas la gastronomía la cosmovisión de la etnia ya sea miquito, mayana, rama, creol y la convivencia entre los pueblos de diálogos de saberes, de haceres, de sentires esto es la forma en que se evidencia y en el que tienen la oportunidad los estudiantes de poder compartir todas las vivencias las formas de vestimenta las formas gastronómicas las formas de vida las historias de los ancestros de cada una de las culturas y poder compartir poder rescatarlas y todo aquello que está en las memorias de nuestros mayores en nuestras casas es cuando tenemos la oportunidad de poder poder hablar con ellos porque se nos ponen de tarea se les da de tarea en las clases entonces es como una forma de obligarlos de ir a hablar con los abuelos con las abuelas con las mamás de poder extraer estos conocimientos que ellos tienen en su memoria y poder traerlas acá en las aulas de clases y poder compartirlo los felicitan han hecho un muy buen trabajo cada uno de los grupos que han hecho las presentaciones se ve que se han dedicado mucho en informarse bien de cada cultura el esfuerzo para hacer las presentaciones culturales para poder presentar las danzas a hacer los sociodramas que describen las formas de vida de cada cultura se aprecia mucho muchachos y se les agradece también todo ese empeño ese esfuerzo que han dedicado porque se pudo evidenciar en cada una de las presentaciones vuelvo y repito a mi me impresionó mucho la forma como caracteriza cada uno de los personajes de los pueblos pero como van también combinando esas formas de vida ancestral con lo de ahora porque es propio son jóvenes y están viviendo este momento actual y como están combinando esos conocimientos que ellos pudieron extraer de sus padres y como ellos viven también hoy en día como parte de los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en huracán las minas se realiza la jornada universitaria de desarrollo científico 2019 con más de 28 trabajos de investigación que realizaron los estudiantes de esta casa de estudios superiores la jornada no es más que la culminación de un proceso de investigación de un montón de asignaturas del estudiantado del área de ciencia, tecnología y medio ambiente esto se viene desarrollando hace ya un par de años y la idea es fortalecer los procesos de investigación experimentación en todas las carreras tanto de sotecnia veterinaria agroforestal y sistema en el cual le fortalece tanto a la universidad como al estudiantado en garantizar un aprendizaje más significativo en cada una de sus carreras los estudiantes han señalado que estos procesos les permiten un mejor conocimiento porque están trabajando con los productores y directamente con la comunidad aprendemos de cierta manera cómo controlar en la controlar diferentes plagas que afectan nuestro cultivo ya sabemos que que nuestro cultivo están amenazados con muchas plagas enfermedades entonces es bastante bueno por lo que así podemos hacerle un buen manejo y un buen control para tener un buen rendimiento en nuestro cultivo uno aprende a cómo interactuar con la gente a compartir conocimiento uno se lleva un poco de lo que ellos han aprendido porque los temas que quizás ellos vienen a presentar nosotros no los hemos visto entonces uno adquiere conocimiento de ellos y uno le da a ellos conocimiento de los que nosotros hemos adquirido y lo que ayudamos también es a motivar para que para que no tengan miedo y que y que todos los trabajos que hagan lo hagan con amor la jornada universitaria de desarrollo científico es un espacio para recrear esos conocimientos endógenos y exógenos que señala nuestro modelo pedagógico ya que se trabaja con la experiencia de nuestros laboratorios naturales que son las comunidades los productores que están aplicando sus conocimientos tradicionales y al juntarse con el conocimiento científico se logra una combinación perfecta que se traduce en tener un mejor aprendizaje en los mientos a ver capacidades y principios aquí en Huracán Magna, Garifona, Afrodisena, Rama, Mestizo o Amesquito aquí en Huracán Huracán no se compara intercultural no le vayas somos Mestizo, Miquito, Mayanay y Olima y Faya el estúnico Continuando en el recinto Bill Wynn culminó una etapa más del proyecto CARS donde se visitaron tres colegios que fueron los beneficiados bueno beneficiados fueron cinco en Puerto Cabeza pero se hizo la visita a tres colegios acá en la zona urbana vamos a ver cómo estuvo todo esto y también el agradecimiento que tienen los docentes hacia este proyecto financiado por USAID pero también ha sido ejecutado por la Huracán ... ... Hemos estado ocho meses con cada uno de los niños y niñas en todo este proceso y como resultados de cada uno de los acompañamientos hemos visto cuál es el cambio que se ha impactado, no al 100%, pero sí sabemos que ha habido un poco de cambio. Mi agradecimiento infinito es a las docentes que han estado tratando de cumplir las metas o los objetivos que pide el proyecto CARES. A pesar de muchas dificultades, de situaciones en cada una de las aulas, han estado trabajando con sus materiales. Los niños no estaban leyendo la lectura ni la sílaba, pero con CARES apoyo, apoyo con CARES y salimos mejor. Apenas la toco con los labios, además vea que el agua corre hacia abajo. El corderito hizo rechinar los dientes y gritó, loco de rabia. Como una maestra de primer grado, sabemos que tenemos que ser creativos. Entonces, muchas gracias al proyecto, que es muy importante. Los niños aprendieron muchísimo y como nosotros también. En cuanto al acompañamiento pedagógico, es sumamente importante. Si éramos una maestra tradicional, si intentábamos hacer creativos, pues el proyecto CARES nos motivó bastante. Este proyecto acá en el colegio es de mucha importancia por lo que nos fortalecimos bastante en cuanto a los materiales didácticos y así también con los estudiantes, con los padres de familia implementando capacitaciones, talleres, charlas, siempre en educación, entonces nos fortaleció bastante al colegio. Miramos cambios con los estudiantes en cuanto a la lectura, los cambios, los padres de familia que en muchas ocasiones los padres casi no querían visitar, pero ya con este proyecto mandaba invitación y así con el tiempo ya los padres de familia, cuando llamamos a charlas así, ya están los padres de familia. Entonces, ese es el cambio que nosotros lo miramos. Estudiantes de la maestría en Antropología Social recibieron, toda esta semana recibieron el quinto encuentro presencial con el módulo Antropología del Desarrollo impartido por el profesor Fidel Wilson. Vamos a ver lo que nos dijo el profesor. Voy a compartir con ellos lo que es el elemento del desarrollo tanto a nivel macro y a nivel micro. Es decir, cuando nosotros estamos hablando a nivel macro, auscultar un poco cómo ha sido el nivel de desarrollo, ya sea en el contexto político, en el contexto económico, social y cultural, acá en el continente de Aviyala. Y bueno, a partir de ahí también vamos estudiando un poco más para venir a caer y terminar en lo que respecta al desarrollo de lo que tiene que ver con la costa caribe. En este caso particular, bueno, tenemos que mencionar el proceso que estamos llevando a cabo desde el año 1900 para acá, cómo es el proceso de autonomía de la costa caribe, a ver de qué manera, con los conocimientos que estamos intercambiando, porque también valga la pena decir que ellos traen muchos conocimientos también de la experiencia vivida en la práctica, como muchos de ellos como funcionarios de las instituciones, otros trabajadores de las organizaciones. Entonces ya tienen algunas informaciones recabadas sobre el tema del desarrollo, que en este caso, bueno, nuestra asignatura se llama Antropología del Desarrollo. Entonces, en este sentido, ya al final tendremos que preparar un ensayo de cuál podría ser o la mejor manera que podría ser el modelo de desarrollo que requerimos acá en la costa caribe con el proceso autonómico que lo estamos desarrollando. En esta clase que estamos arrancando, estamos viendo de que a pesar de que la autonomía, estamos hablando ya más de 20 años de desarrollo, y sin embargo, tenemos algunas debilidades también. ¿Cómo visiona el desarrollo a nivel de afuera y cómo visionamos el desarrollo a nivel interno? Porque los pueblos también tienen su propia forma de ver el desarrollo, que hasta cierto punto a veces como que entra en ciertas contradicciones, pero gracias a la presencia de la universidad, entonces los comunitarios, así también como los mismos estudiantes, están viendo a ver cuál sería la mejor estrategia para utilizar lo bueno de afuera y lo bueno de adentro también, amalgamarlo, o sea, en este caso, hacer como una especie de una sinergia y obtener lo positivo de eso para que nos permita hacer transformaciones o cambios acá en esta región. Un equipo de rectoría, también en el movimiento estudiantil del recinto Bilwi y la Fundación Amor realizaron pruebas de VIH y charlas sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver la nota. Tenemos una jornada con todas las universidades porque en el centro del recinto y las hemos coordinado con un equipo de rectoría para poder estar hoy y mañana en Huracán. Desde el movimiento estudiantil, en relación con esta Fundación y el MINSA, estamos trabajando el tema de salud sexual y reproductiva, es un tema que tiene mucho interés por el tema de los jóvenes, el alto índice que se está dando de enfermedades de transmisión sexual, de embarazo de los jóvenes. Entonces, es un tema que a nosotros nos concierne con la universidad, que el bienestar estudiantil tiene que estar inmerso para evitar esos problemas con nuestros estudiantes y que el movimiento estudiantil también tiene que acompañarnos. Entonces, desde ahorita comenzamos a trabajar esta campaña con los muchachos de la Fundación, vamos a estar en visita en los demás recintos el próximo año y estamos hasta el cierre de este año y creemos que, de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy en este recinto de Inglaterra, que es bastante importante y que ha sido tomada muy bien por los estudiantes. Hemos tenido en los grupos de clases una aceptación muy fuerte en cuanto al tema. La discusión que se ha hecho en cuanto al tema en los grupos de clases, su visita ha sido fuerte, significa que los estudiantes conocen el tema. Hemos podido identificar que la comunidad universitaria conoce el tema. Encontramos a la comunidad universitaria receptiva con ganas de saber más acerca del tema. Pudimos, con el instrumento estadístico, pudimos hablar acerca de, a mayor detalle, de las prácticas sexuales de riesgo y cómo poder evitar el poder contagiarse por la infección de vivencia. Este es un trabajo que venimos desarrollando ya desde el mes de julio. Veníamos haciendo las conexiones con esta Fundación para que ellos vengan a compartir algunas ideas o algunas metodologías que los jóvenes conozcan, que todo mundo, nosotros estamos en un mundo de riesgo y que ellos aporten a que los estudiantes tengan conciencia de qué es el VIH. Este viernes, el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradep de Huracán realizó el foro de malaria con líderes religiosos. Vamos a ver la siguiente nota. El sector religioso puede jugar un papel fundamental para la disminución y el control de esta enfermedad. Nosotros, en nuestra región, desde el 2015, la malaria de Uruguay aumentó así, de repente, se incrementó, pero muchos casos, miles y miles de casos. Cuando el año, otros años a veces se recortaba 700, incluso Nicaragua tiene compromisos internacionales, el gobierno, de erradicar totalmente la malaria para el año 22. Pero con este problema que tenemos nosotros, en Puerto, en Bilbe, y centrado en el casco urbano, pues está difícil si todos, como ciudadanos, como porteños, como porteños, no ponemos nuestro granito de arena. Todos debemos de colaborar, porque al final esto es un problema grave. El año pasado, por ejemplo, al cierre del año fueron 11.000 y pico, casi 12.000 casos de malaria. Algo alarmante. Nunca se había visto una situación de esa naturaleza aquí en nuestro municipio, en nuestra región. Sin embargo, se han de cara a un sinnúmero de estrategias que se están realizando desde el Ministerio de Salud, desde la Universidad, Fundación San Lucas y otros actores. Este año, gracias a Dios, al corte del nonestre, o sea, en septiembre, al corte del mes de septiembre de este año 2019, comparado con el año pasado, había una diferencia de 2.000 y pico de casos menos comparado con el año pasado. Eso es muy bueno, ¿verdad? Para el MINSA, acordate que es una situación de relevancia, puesto que el Ministerio de Salud ya lleva aproximadamente un poco más de 5 años tratando de eliminar la malaria en Bilby, principalmente. Sin embargo, sabemos de que nosotros municipios tenemos casos de malaria. Ahora bien, la relevancia de esto y principalmente el tema del foro con los religiosos, recordemos que es precisamente porque ellos tienen un liderazgo en la comunidad. O sea, hay una credibilidad hacia ellos en cuanto a conocimiento. O sea, la comunidad, cada vez que el pastor, el reverendo, hace una convocatoria, acuden. Entonces nosotros también estamos apostando, estamos creyendo en que si nosotros hacemos coordinaciones con ellos, le damos los elementos para que nos puedan ayudar a disminuir y al final eliminar la malaria, creemos que eso es la positividad que tenemos y precisamente esa es la importancia y la relevancia que tiene el Ministerio hacia la coordinación con los religiosos. Nosotros hemos tenido una alianza muy positiva, una alianza de gran envergadura. Nosotros inmediatamente, ya sea el Ministerio de Salud, ya sea el huracán, inmediatamente al llamado de ambos, de ambas lugares, pues, hacemos cohesión, pues, y esto para nosotros ha sido muy importante, puesto que ellos son los líderes de muchas, de muchas organizaciones y que eso nos hace, pues, hacer alianzas muy, muy positivas. Si lo vemos de manera general, nosotros como Puerto Cabeza, como municipio, aportamos entre el 89 y el 92% de los casos de malaria a nuestro país. O sea, nosotros estamos en el mayor rango, por decirlo de esa manera, somos los exportadores de casos de malaria para el país. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, será hasta el próximo sábado. Recuerden siempre suscribirse al canal de YouTube de nuestra universidad para mantenerse informado de todas las cosas que pasan alrededor de nuestra casa de estudios superiores interculturales. También recuerden que estuvimos de aniversario, tuvimos un programa especial también de los 25 años y continuamos en este caminar de profesionalizar a hombres y mujeres comprometidos con el proceso de autonomía, con el proceso del desarrollo de los pueblos afrodescendientes, indígenas y mestizos de nuestra costa caribe. Gracias por habernos sintonizado, será hasta el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.